Buenos días, bienvenidos a las entrevistas en religión digital. Hoy nos acompaña Antonio Arradillas. Antonio, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Estupendamente, dentro de lo que cabe, pero bueno. Se te ve estupendamente bien. Antonio Arradillas tiene 94 años. 95. 95 años. Y este es su libro número 96. 96. Tiene más libros que años. Sí. Eso está muy bien. Una producción literaria y periodística prolífica y continuada en el tiempo. Seguimos disfrutando de sus artículos, esperemos que por mucho tiempo, en religión digital. Y nos presenta este último libro, Francisco, Papa en la encrucijada. Publicado por Acti, lo tienen disponible en la web de religión digital, en nuestra tienda de libros. Francisco, Papa en la encrucijada. Así se me ocurren dos preguntas directas. Primero, sobre Francisco y sobre las encrucijadas. ¿Cuáles son las encrucijadas por las que se encuentra este Papa? Vamos a ver. Yo pudo con frecuencia, habitualmente, aficionario de la Real Academia Española. Es un buen libro de Constructo porque, claro, si no sabemos hablar y si no renovamos nuestro relíptico con la mayor frecuencia y la mejor interpreta posible, pues entonces la convivencia se le aparece. Entonces nos encontramos con que en crucijada es una palabra que significa, que tiene dos actividades fundamentales. Una, lugar de cruces de camino, primero. Y segundo, situación y cipio. Y entonces, desde una y otra definición y opción académica, pues a mí se me ha ocurrido, pues, titular el libro con la actualidad y del tránsito en la figura del Papa Francisco. Subrayo únicamente, que quizás ahí sobrara en el título la palabra Papa, pero no, porque yo pretendí que realmente Francisco, que es único, con su homónimo, ente así, pero que fundamentalmente, en la redacción del libro, emerge la idea de Papa. Papa en la encrucijada. Como en muchos de los libros son pequeños capítulos de muy fácil lectura sobre temas concretos, vemos el primero y el último, de la silla gestatoria a la silla de ruedas, y creo que el último es Reyes no católicos. Hemos estado hablando antes de ambas cosas. ¿Cómo ha cambiado la Iglesia, de todos modos, desde la silla gestatoria a este Papa al que vemos postrado a veces en silla de ruedas, sin miedo a que se vea su fragilidad? Pues sin duda, desde una clase que es el índice de un cierto cambio de la Iglesia, que digo cierto, subrayándolo, porque la Iglesia ha cambiado, pero le falta mucho por cambiar. Porque fundamentalmente la Iglesia es Iglesia gracias a la capacidad de renovación, la Iglesia siempre reformada, dicen los latinos, que al decir es la Iglesia para ser Iglesia, y esta es la Iglesia de Jesucristo, porque a lo mejor hay otras Iglesias que se llaman Iglesias, o que se llama mucha Iglesia, pero resulta incoincidentemente que no es la verdadera Iglesia de Jesucristo. ¿En qué tiene que cambiar esta Iglesia para ser la Iglesia de Jesucristo? La Iglesia del Papa Francisco, en la que está gobernando el Papa Francisco, ¿qué tiene que hacer? ¿O cuáles son los puntos más relevantes? Pues ser Iglesia, es decir, ser Asamblea. Ser Asamblea con una teología bastante distinta, de la que hasta ahora en gran parte ha distinguido a la propia teología. Una Iglesia amable, una Iglesia de personas, de personas, de ciudadanos, una Iglesia de hombre y mujer, una Iglesia no identificándola ni muchísimo, prevalentemente, por la Iglesia de los puras. La desigualización de la Iglesia es artículo de la necesidad hoy en la Iglesia. El Papa Francisco, en gran parte, encarna esa idea tan elemental de Iglesia porque Jesucristo no fundó la Iglesia. Entonces Jesucristo, por toda la Iglesia, no. Jesucristo no fundó nada, sino que ofreció un esquema de vida, sin hábitos religiosos, sin privilegios de cultura, clase, etc. Para hacer posible la salvación universal de todos pertenece a una religión, a una opción religiosa o no religiosa. ¿Cuáles son esas claves? Porque claro, el Papa Francisco está dentro de una Iglesia, de una institución, forma parte de la institución, es la cabeza de la institución. ¿Cómo cambian una institución siendo su cabeza? ¿Es posible? ¿Eres optimista? Yo soy optimista, identificando con el Papa Francisco, en el sentido de que, en realidad, el Papa Francisco, si no fuera optimista, dejaría de ser Papa, y automáticamente Papa Francisco, y de llamarse Francisco. El cambio de la Iglesia, como de cualquier institución, no procede efectivamente desde la cabeza hacia abajo, sino desde el trabajo hacia arriba. Es decir, que la Iglesia, los cambios que se han dado en ella, pues no han procedido, ni han sido efectivos desde arriba hacia abajo, sino desde abajo hacia arriba. Pero lo que pasa, lo que pasa, y lo que ha pasado, y pasa todavía, desdiciadamente, es que solo la Iglesia estaba considerada, como digo, la sacramentalizada, la consagrada. Y sin embargo, la no consagrada, con pérdida, con pérdida o rento, de todo un concepto del bautismo, porque lo que auténticamente hace Igreja, hace Igreja, es el sacramento del bautismo, mucho más, incomparablemente más, que otro tipo de sacramento. Y eso es lo que, la conciencia que hay que tener, con la seguridad, de que el bautismo da vida, de que el bautismo da resurrección por la muerte, etc. En este proceso sinodal que está comenzando, estamos viendo como no solo son los clérigos, los que van a tener voz y voto. ¿Es un paso adelante o es una forma de maquillar la realidad y decir, para que parezca que hay pequeños pasos, pero a la que no cambie nada? Yo creo que, intencionalmente y en la práctica, es que no hay otra opción, sino la de hacer partícipes y sentirse partícipes. Los laicos y las laicas se sientan verdaderamente partícipes en la reconstrucción, prepararse de la Iglesia. La Iglesia ha cambiado mucho y la Iglesia está cambiando permanentemente, en un sentido, en otro, hemos de reconocer que realmente la Iglesia está más. Pero hubo muchos tiempos en el interés de los cuales se nos ha olvidado de que la Iglesia estuvo peor. Yo pienso, por ejemplo, instalándome en el tiempo de la Reforma por la Autonomía, en el tiempo de Reutero, por ejemplo. Y ahí pienso que, por ejemplo, un Papa Reformador fue León X, el cual sustituyó a Julio II, pues este momento de las nobles, familias, muy nobles. Y León X y León X, de la familia, el segundo hijo, de 90, de 20, para ser partícipes. A los decimos que la Iglesia está mal ahora. Entonces, a los siete años, al que servía León X, es decir, León X y León X, los consagraron, sacerdote a los siete años, a los trece, trece, que lograron un cardenal, con opción, lógicamente, para participar ya en los compras de la vida. A los treinta y siete años, era ya Papa. Y es como León X. León X es como León X. Y resulta que, supe Lutero, los Reformadores. Yo era así que y quería hacer un paréntesis diciendo lo siguiente. La mayoría de los Reformadores son sáquicos. Y el Efe. Y el Efe. Y el Efe. Y el Efe. Muchos de ellos. Porque lo que venían era a reformar, a reformar. La Iglesia comenzaba. Con la completa seguridad de que ellos serían los primeros sacrificados. Santa Teresa, San Juan de la Cruz. Por el Santo Tribunal de la Inquisición. Y se les dijo, desapareció de la Iglesia. Después algunos los canonizaron. Por eso fueron... Los hicieron doctores de la Iglesia, pero otros siguen siendo leyes. Pero otros siguen siendo leyes. Y yo, para ellos, vuelvo a tener hoy un recuerdo. Con la... Al mi diciendo. De que realmente los santos fueron ellos. No es que ellos se llamaban... Y que los intitularon como herejes. Hay muchos alejes. Entonces... Y ahora, por supuesto... Realmente... Están reclamando... La... No sé si... La revisión profunda... La revisión profunda... De los dentes de canoniza. Es otro... Lo que no... Tiene... 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 Todavía... El Papa Francisco. ¿Qué tipo de Iglesia... Sueñas hoy? ¿Es posible una Iglesia realmente reformada? ¿Cuáles son los dos, tres, cuatro puntos... Esenciales... Sin los cuales la Iglesia no podría reformarse? Vamos a ver. Hoy es indispensable... Eh... Y no sé si se están dando algunos pasos... Pero creo que habría que dar más. Es indispensable... La atención... Al laicado... En general... Y más... A la Iglesia... A la mujer... Dentro de la Iglesia... No hay una institución... Hoy... En el mundo... En el cual... En la cual... La mujer... Se sienta más pretendida... Que en la Iglesia católica... Apostólica... Y romana... De tal forma... Que yo me atrego... A la seguridad... Bueno... Me atrego... A la seguridad... Pero eso... Es consultarle fácilmente... De que... Por constitución... La Iglesia... No puede firmar... El... El... Protocolo de los Derechos Humanos... Que han firmado... Doscientos... Doscientos... Cuatro... Doscientos seis países... Y la Iglesia... Como institución religiosa... No sólo como institución religiosa... Sino además como país libre... La Iglesia... Porque la Constitución... Código de los Derechos Humanos... Advierte... Advierte... Que... La mujer... Tiene que ser... Marginada... Y no... Disponente... De los mismos derechos... Y deberes... Que el hombre... Entonces... Que hoy... La Iglesia... Se los presente... Como garante... De derechos humanos... No puede... De tal manera... Que... Por lo que respecta... A los derechos humanos... La Iglesia... No sólo... De los derechos humanos... En general... Sino... También... En... Cuestión de... Cuestiones concretas... Y particulares... La Iglesia... Ha dejado... De ser... Garante... De ética... Y de... Religión... De tal manera... Que... Hay que ver... Con tantos episodios... No sólo episodios... Sino... Todo lo que había... Dentro de los episodios... Referentes... A la... A la... Al concepto de poder... Al concepto de carrera... Eclesiástica... Etcétera... Etcétera... Todavía entera... En la Iglesia... Que la Iglesia... Haya... Perdido... En gran parte... La concepción... Y la plasis... De ser... Considerada... Como... Referente... Oye... Cualquier ley... De países... Civilizados... Pues... Tiene más contenido... Digo... Evangélico... Que pueda tenerla... No... Que pueda tenerlo... Los pocos artículos... Del Podio de Derecho... Para... Todos esos temas... Y algunos otros más... Aparecen aquí... En Francisco... Va a parar en la crucijada... Y como le decimos... Está... Disponible... En la tienda de... 96 libros... Y ya tienes que estar... Tramando el próximo... Sí... Ya estás escribiendo... Sí... Si Dios quiere... Pues... Claro que... Voy a emplear mis socios... Y todavía... Con los 25 años... Estoy... Porque Dios... Lo ha caído así... Con cierta claridad... Yo comprendo... Que realmente... Pues... A uno... Les pueda... Sorprender... Sorprender... Eh... Eh... Con cierto... Cierto atrevimiento... En el tratamiento... De los temas... Pero... Por otra parte... Pues... Me tranquiliza... El pensar... Que... En la... En la... En la... Autodivideografía... De mi presente... En la biblioteca... Pues... Yo... Ahí encuentro... En el... En el año... 34... Por ejemplo... ¿Me acuerdan? Un libro que yo cumplí... Que se llamaba... Divorcio... En el 34... No hubo... Divorcio... En España... Hasta el 81... 7 de julio... De 81... En el final... Lo firmó... La... La ley de divorcio... Fue... Propulgada... Por el corte... Pero... Pero... La preparó... Este... Ver... Este... ¿Verdad? Y entonces... Pues... En aquel libro... Otro libro... Que se publicó... Que se publicó... Con el título... En el año 2000... En el año 2000... Como sería la iglesia... En el año 2000... Y ya... Desde... 74... 74... 75... 75... Yo publiqué... Otro... Este libro... En el cual... Aparecía... Que... Por ejemplo... El Papa... Los Papas... Deberían... Vivir... Eh... Eh... Pisos... Que los... Los... Obispos... Que vivieran... En palacios... A estas alturas... En el que se le ocurren... Por ejemplo... Revestir... Revestirse... Que tú... Justamente... Con una mitra... Tú... Me verías así... Revestido con mitra... Me costaría... Me costaría verlo... Sí... Con báculo... Pero... A estas alturas... Es decir... Que hay... Y todo eso... Todo eso... Que viene en palacios... Muy importante... Porque... Sobre... De carácter... A lo mejor... Viven peor... En un piso... En un piso... Ya hoy... Se está dando el caso... En... Por ejemplo... En España... Algunos... Están... Algunos obispos... Que están... Pero vamos... A esta alturas... Por ejemplo... Hay palacios... Que para... Desde el palacio... Ir a la catedral... Tenga que... Salvarse la calle... Mediante un arco... Para no poder... Ni siquiera... Tratar... Al... Ni siquiera... Tratar... Al... Cuando va desde el palacio... A la... A la catedral... A la sede... Hoy... Por ejemplo... Otra excepción... Que a mí me preocupa... Es... Tomar posición... Pero... Tomar posición... ¿De qué? Ha tomado posición... Con fiesta... Además... Se está empezando a hablar... De inicio... De pontificada... No tanto de toma de posesión... Pero... Pero el concepto... Sigue estando ahí... Tomar... Si eso... Fueron... Como si son... Una carrera... O sea... Por otra parte... Es decir... Que la propia... Tecnicología... Es decir... Una mula blanca... Aunque... Ha habido que repitar... De blanca... A la mula... Mucho mejor... Que mejor... Pero por favor... Esto no se va de... Como... Podía ser... En el siglo... Que se yo... Y además... Con barranería... Si... Casi todo... Casi todo... Todos... Los símbolos... Signos... Que se dicen... Religiosos... Y que además... Se dicen... Que toda la vida... Casi todo... Son barran... Si... Tamitra... Si... Si... El dios... Mitreo... Dios de los persas... De los... Daríos... Y demás... Y... Era el símbolo... De los... Supos... De los... De los... De los... De los... De los... Generalísimo... De los ejércitos... De los ejércitos... Y vienen... Ahora... Nuestros... Católicos... Romano... Y... En los momentos... Cumbres... Disco... Ejército... Y... Sobre todo... Vamos a ser... Respetuosos... Con la... Con el pueblo... Es el pueblo de Dios... La iglesia... Son... Todos... Todos... Acaban de referirnos... El Papa... Y... Y... Yo soy... Auténtico... Del Papa... Francisco... Del Papa Francisco... Con la seguridad... De que... Está... Viviendo... En una... Entruz... Que no hay... Solamente... Tratado... Tratado... De camino... Sino... Además... Situaciones... Difíciles... Gracias por seguir siendo en nuestra conciencia... Antonio... Y... Por muchos años... Un placer siempre verte y hablar contigo... Y a ustedes... Pues... Los esperamos en todas las ediciones de las entrevistas... Por una televisión digital... Muy buenos días...